Hey, oh, 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 be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien Pero en realidad sabe mal Que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por ti Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir Pero tranqui Que es el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez Yo no estoy ahora solo para divertirse Pero gente tonta suena confundirse Y es triste Y es el fin de Ya no he vuelto a sonreír Tal vez No esto era solo para divertirse Pero quiero gente tonta suena confundirse Y es triste Y es el fin de Ya no he vuelto a sonreír Parece de leyenda Me aniquilé, quedas bien todas las prendas Ya como yo, Jair, de nada la vergüenza No tiene paciencia Es sobre experiencia Al frente de la audiencia Normal que de leite Cuando vete a perle Demasiada inteligente como Hayden Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la miro desde siempre La contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque tu subo se demoró Sentía que esa es la dona porque te roba tu corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Que tal vez, no, esto era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste, que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez, no, esto era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste, que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Y me creí que es un milagro Y si me miras, ¿qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un gatito a mi lado Solo mira, jamás dado flow en esta pila Anda con un combo que opaca las amigas Asesina, que hace mal, mal Hoy te la veo Llamo 911, porque si se Me caló que duele y no me hace bien Y si me hablas, seguro me mata Ay, yo traigo un médico rápido Que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Que tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste, que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero gente tonto suele confundirse Y es triste, que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Estás escuchando Tommy DJ No pay No pay No pay No pay No pay No pay No No pay Esto no No